El cortejo avanza por las calles y llega a la iglesia. La mortaja es de quien en vida llevara al castellano a su cúspide. Su destino, la eternidad. El 23 de abril de 1616 muere en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra. Pocos son los registros de aquel funeral, menos aún los musicales. A 400 años de su deceso, la Gran Chapelle, liderada por Albert Racacens, ofreció el concierto Requiem para Cervantes, obra de Mateo Romero, en el Templo de la Compañía en Guanajuato. Es una reconstrucción de un oficio de difuntos, de un funeral, tal como se pudo haber realizado en época de don Miguel de Cervantes. Un funeral con sus partes características, es decir, un oficio de maitines, con responsorios, con lecturas, con antífonas, con la misa propia de difuntos, y las absoluciones o responsorios que se cantaban cuando se llevaba el cuerpo del difunto al cementerio. Y es una reconstrucción que se ha hecho teniendo en cuenta todos los elementos que conocemos. Mateo Romero es un compositor español nacido en Vieja y músico de la Corona Española. Él, como sus antecesores, conformaron el ambiente sonoro del que muy probablemente se nutrió Cervantes. Nos puede permitir entender mejor su obra, en primer lugar porque nos da la medida de que es una de las obras más avanzadas, la obra musical que él vive, que él escucha, es una de las más avanzadas del mundo en la época. Hay que pensar en esos años de finales del XVI y el XVII, donde la Corona Española, que incluye, por supuesto, los territorios de los virreinatos, está en la vanguardia de todo el mundo. Y cuando escuchamos esa música, entendemos mejor la modernidad de Cervantes. La Gran Chapelle regresa al Festival Internacional Cervantino representando a España. Fundados en una amplia investigación, la Gran Chapelle reconoce la mutua herencia entre Cervantes y la música. Cervantes es un genio de las letras, es alguien que por su azarosa vida tiene un contacto con todos los segmentos de la sociedad. Por supuesto, la música entró dentro de sus intereses. Las descripciones que contienen sus novelas ejemplares, pienso en la Ilustria Fregona, por ejemplo, o en el propio Quijote, son muy interesantes, puesto que tenemos, por una parte, referencias a instrumentos, tenemos referencias a géneros, y lo que es muy curioso es que el propio Cervantes cita romances y tonos que eran muy usuales en su época.